Y ahora hablemos de deportes porque se jugó la última fecha de las ligas más importantes del mundo. Donde hubo sorpresa fue en Francia porque el favorito PSG, pese a la victoria, se quedó sin el título. Los goles del mundo en Noticias RCR. Ahora hablamos de ciclismo porque hubo día de tregua entre los favoritos al título del Giro de Italia. El colombiano Egan Bernal mantuvo sin problema la camiseta rosa de líder, mientras que Juan Sebastián Molano se ubicó noveno en la fracción que tuvo un recorrido de 147 kilómetros. La victoria fue para el belga Víctor Campenares. El holandés Max Verstappen ganó el Gran Premio de Mónaco y asumió el liderato del campeonato mundial de la Fórmula 1. El pinot y en el deporte blanco la cucuteña María Camila Osorio entrará a partir de mañana en el top 100 de la WTA en la casilla 98. La tenista acumuló en la última semana cinco triunfos de manera consecutiva y se alista para enfrentar el Roland Garros. En otras noticias, hoy se corrió a la penúltima etapa del Giro de Italia, en donde el zipaquireño Egan Bernal mantuvo la maglia rosa y una ventaja importante sobre sus rivales. De la mano de Daniel Felipe Martínez, Egan llegó segundo en la fracción que ganó el italiano Damiano Caruso y está a 30 kilómetros de conseguir el segundo título del Giro para nuestro país. ¡Feliz noche para todos!